¡Suscríbete al canal! 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 ¡No se la creen! ¡No se la creen! ¡Suscríbete al canal! 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 hay que apoyar Nayeli y Pablo. ¿Así es? Pues sí, la verdad es que sí, como debe de ser. Ojalá que nuestro público se contacte aquí al teléfono del estudio o se contacte de igual forma a tu número, por favor, ¿se lo puedes repetir? Sí, al 951-220-5419. Y está el número para el WhatsApp, el mensaje, 951-220-5419. Como debe de ser, hoy por ella, mañana por nosotros. Es correcto, tienes para eso. Muy bien. Pues sigamos. Continuamos. Como debe de ser. Agustín Bandiera, entrenador de Tigrillos, nos da sus impresiones al final del partido de su equipo ante Ángeles. El entrenador de Tigrillos Dorados, MRCI, Agustín Bandiera, dio sus impresiones después del encuentro en el que su equipo terminó empatando a uno con la escuadra poblana Los Ángeles Fútbol Club. Hoy perdimos un punto, ¿no? Eso nos duele, nos duele perder un punto, sobre todo aquí en casa. No estaba, por supuesto, no estaba en los planes, Sí, no es tampoco un drama. El equipo no jugó mal. La verdad, lamentablemente, fallamos unas cuatro ocasiones, mano a mano con el portero. Cuatro, contándolas el primer tiempo, las últimas dos. Entonces, bueno, cuando pasa así, bueno, ni modo, hay que corregir los errores, porque trabajaremos en la definición. El equipo está fuerte, ¿no? Y hoy creo que pasamos por arriba de Los Ángeles. Y es el sentimiento, ¿no?, de impotencia de no haber podido sacar los tres puntos el día de hoy. El técnico Pelino comentó qué fue lo que les faltó en este partido. Asimismo, habló de los cambios, los cuales fueron un revulsivo para ir al ataque. Se recolcó algunos errores en cuestiones tácticas, ¿no? De repente por ahí nos estaban haciendo un poco de daño. Se reforzó en cuestión de la actitud, ¿no? De esa actitud agresiva, ofensiva que tenemos que tener. Y bueno, tuvimos la fortuna de que cayó el gol muy rápido empezando el segundo tiempo. Uno va desgastando al rival. Sabemos de la calidad de jugadores que tenemos, de la banca de suplentes que tenemos también. Entonces, bueno, yo sabía que a la hora de echar mano de la gente iba a entrar de cambio, como en el caso de Giovanni en adelante, pues tenía que hacer más diferencia. Entonces, bueno, te recalco. Tuvimos la fortuna de meter el gol, el empate rápido. Pero después no tuvimos la capacidad de poder meter el segundo gol, ¿no? Buscamos, buscamos, buscamos. Hasta la última, ustedes lo vieron hasta el último tiro de Gina, porque prácticamente fue todo el equipo a cabecear. Pero lamentablemente no entró. En un encuentro en el que Tigrillos buscó siempre la portería rival y en el que les fue anulado un gol que para muchos era legítimo, Agustín Bandiera no culpó al arbitraje de no haber conseguido el tanto que les diera los tres puntos. Uno está con las revoluciones a 200 por hora y, pues no sé, yo realmente estoy en la banca, no tengo la visión que tiene el bandera. No le echamos para nada la culpa al árbitro. La culpa por los culpables de no haber metido el segundo gol fuimos nosotros, no hay ninguna duda. Y, pues, esa es la tarea que tenemos, ¿no? El árbitro llegó un partido tranquilo, donde nosotros ocasionamos la jugada de gol, pero no la metimos. Esa es la conclusión que sacamos nosotros. Al final fueron dos de tres puntos los que consiguió el equipo de Tlacochaguaya, sobresaliendo la actuación de Rafael Amador, arquero felino, quien atajó cuatro penales para conseguir el punto extra. De Amador habló su director técnico. Rafael Amador, la capacidad que tiene, lo tuvimos el torneo pasado. Tenemos, nosotros estamos muy contentos con él. Tiene un potencial, bueno, ya lo van viendo partido a partido, tiene un potencial enorme. Un enorme, yo creo que este es un portero que va a subir mucho en el fútbol profesional. Tenemos la fortuna, realmente, de tenerlos hoy aquí en Tigrillos, pero sí, yo siento que es un muchacho, un jugador, que en poco tiempo va a estar en divisiones superiores. Con imágenes de Zahid Kamal, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. A continuación, sacamos un valioso triunfo de visita contra Puebla FC. Acompáñenos. Chapolinero de Oaxaca sigue con su buena racha, y esta vez derrotó como visitante Puebla Premier, con marcador de tres goles por cero, con lo cual se acudijó cuatro puntos, tres por la victoria y uno más por haber ganado de visitante, con una diferencia de más de dos goles. El equipo dirigido por el Capi Ayala fue superior de principio a fin. El estratega oaxaqueño, sabiendo de la importancia de obtener la victoria, planteó un partido inteligente, en el que la tenencia del balón fue la principal arma del equipo saltarín, que se fue al frente al minuto 25 de juego por conducto de Manuel Ramsés Hernández. Y aunque el dominio de los chapulineros fue amplio, no lo pudo reflejar con más goles en el marcador. Para la segunda mitad, Manuel Ramsés completó su doblete, al marcar a los 52 minutos y dar así tranquilidad al cuerpo técnico oaxaqueño. El amplio dominio del equipo saltarín tenía que anotarse en el marcador, y al minuto 70 el goleador de los chapus, Frédéric Ogangan, se hizo presente para colocar el lapidario tres por cero, y así decretar la victoria chapulinera y agenciarse los cuatro puntos. Con este resultado, chapulineros continúan la pelea de la disputa por un boleto a la fiesta grande de la segunda división Premier. Los chapus han acumulado 23 puntos, producto de 5 victorias, 5 empates y 3 derrotas, con 17 goles a favor y 13 en contra, para una diferencia de más cuatro. Con estos números, el equipo saltarín tiene en sus manos el calificar a la liguilla, y en su próximo encuentro recibirán a los sumas de la UNAM Premier, buscando una victoria más en su camino a la calificación a la fiesta grande de la segunda división Premier. Informó para MDM Deportes, Alfredo Canseco Brenas. Tremendo el triunfo de chapulineros, 3 por 0, 4 puntos al bolsillo, y bueno, para todos los jóvenes que quieran ingresar a la UNAM, nosotros les recomendamos que se acerquen al Colegio Nacional de Matemáticas, porque ellos les ofrecen cursos de capacitación para su examen de admisión a la UNAM. Ellos cuentan con dos modalidades, presencial y en línea, y pueden pedir informes en Amapolas, número 415, esquina con eucaliptos, aquí en la Colonia Reforma, o también marcar al teléfono 51-844-49. Recuerden que el CONAMAT los prepara para su ingreso a la UNAM. Perfecto, Gustavo. Bueno, pues ahí está la información para todos ustedes. ¿Qué les parece si nos vamos a nuestro siguiente corte? Y después del corte... Continuamos con más de Jueves de Chapos y Tigrillos de MRSI. Acompáñenos. Acompáñenos.